Un nuevo caso de acoso sexual se registró en el estado de Puebla y esta vez la persona acusada es un señor de 75 años de edad, identificado como Gonzalo N., quien es llamado el Grand Master y es muy conocido en el mundo del Taekwondo debido al grado que ha obtenido. Página Negra pudo tener acceso a la carpeta de investigación debido a la denuncia que presentó la víctima, identificada como Nayeli N., de 39 años de edad, quien es madre soltera de dos menores de edad, una de ellas está enferma. Nayeli dejó asentado en la misma carpeta, que todo comenzó cuando Gonzalo, quien era su maestro, su instructor, le descontó 12 mil pesos debido a que ella presentaría un examen para ascender a cinta negra. Aunque su examen lo presentaba en noviembre de este año, Gonzalo le quitó el dinero desde mayo pasado. Ella pidió hablar con él, pues le dijo que ese descuento afectaba mucho su situación económica, ya que una de sus hijas está enferma y ella necesita comprar medicamentos y no casi la tiene interna en un hospital. Gonzalo la situó en un Italian Coffee ubicado en la Plaza Agua Azul y ahí le pidió a Nayeli que le externara su situación y tuviera la confianza de platicarle la situación por la que ella estaba pasando. Fue entonces cuando Nayeli le explicó que su hija estaba enferma y que ella necesitaba el dinero. Después de escucharla, Gonzalo le dijo que agradecía la confianza que había tenido y le ofreció su ayuda, incluso que no le faltaría dinero a cambio de que ella sostuviera relaciones sexuales ocasionalmente con él. Esto según le explicó, pues aunque tenía su esposa, ella ya no quería tener intimidad con él y le dijo que él como hombre, pues tenía sus necesidades. Nayeli evidentemente no aceptó a este trato, sin embargo una semana después Gonzalo le habló por teléfono para decirle que si ya había pensado la oferta y que lo tomara como un favor mutuo y que después le iba a pedir que la cogiera por puro gusto. Nayeli se molestó, le colgó el teléfono, pero Gonzalo le mandó un mensaje de voz pidiéndole que fuera a verlo a su oficina para decirle pues qué decisión había tomado al respecto. El 6 de junio Nayeli llegó a la escuela Gámez Taekwondo Hapkido, ubicada en la Nueva Sur, a la altura del número 2304, donde impartía sus clases normales, pues ella fue contratada como Gonzalo para ser instructora y dar clases en el mismo instituto donde ella tomó clases. La recepcionista le dijo que el gran máster la estaba esperando en su oficina y que pasara porque necesitaba hablar con ella, sin embargo Nayeli ya sabía la situación de la cual quería hablar y le dijo que no. La recepcionista o secretaria le insistió y le dijo que era una tonta, pues le convenía subir. Como Nayeli no subió a verlo a su oficina, Gonzalo bajó al salón de clases donde Nayeli estaba impartiendo clases y le gritó frente a todos los alumnos si ya había pensado la situación y Nayeli le dijo que definitivamente no. Entonces Gonzalo en ese momento le dijo que ya estaba despedida. Nayeli terminó de dar su clase, subió a hablar con el instructor y le dijo que por favor no la corriera, pues ella necesitaba del trabajo y del dinero. Sin embargo, para ese momento Gonzalo ya tenía una actitud un poco más violenta y le gritó que a él ninguna pinche vieja jodida lo despreciaba y que estaba despedida porque el hecho de tener relaciones sexuales con él ya había sido una orden y prácticamente no estaba a consideración. Nayeli aceptó que la corriera y únicamente le pidió que le entregara una carta de liberación para que ella pudiera ser contratada en otro lugar como instructora de artes marciales, pero Gonzalo se la negó, le dijo que tampoco le iba a entregar la carta de liberación y que iba a regresar rogándole que le diera trabajo y que también se la cogiera. Después de esto la mujer se retiró del lugar y fue asesorada por un abogado, incluso presentó la denuncia correspondiente en la unidad de delitos sexuales y violencia familiar en la fiscalía que está ubicada en la 10 poniente y ahí se levantó la denuncia correspondiente por el delito de hostigamiento sexual. Cabe mencionar que de forma extraoficial se sabe que Gonzalo mantiene como un círculo de confianza con sus instructores y con sus alumnas, pues él les pide que a él lo vean como un padre y no simplemente como un instructor, pues asegura que dentro de esta escuela ellos han formado una gran familia, es así como se gana la confianza de todos los alumnos y las personas que lo rodean. Sin embargo, también hay reportes de que ha despedido a instructores sin un aparente motivo y de igual forma les niega la carta de liberación para que no puedan ser contratados en otro lugar. Esto debido a que Gonzalo es una persona muy conocida y respetuosa en las artes marciales y efectivamente si él no entrega la carta de liberación, estas personas no son contratadas. Después de este caso que publicó Página Negra se han acercado más víctimas al abogado de Nayeli, sin embargo se desconoce si van a presentar la denuncia correspondiente, pero se espera que las autoridades puedan hacer algo al respecto.